Las desapariciones forzosas a las mujeres y secuestros dentro de servicios de transporte han aumentado sus índices en México. Por ese mismo motivo hemos decidido hacer este video para enseñar algunas técnicas de defensa personal en caso de que tú te sientas en peligro de ser secuestrada dentro de un vehículo. Con la ayuda de Juan Pablo Morales, maestro de artes marciales y su estudiante Irlanda Campos Amaniego, vamos a enseñarles algunas técnicas que pueden usar para defenderse. Siempre debes checar que las placas del carro coincidan con las placas que aparecen en tu aplicación. Te recomiendo siempre contar con saldo o crédito antes de abordar el vehículo, tener la carga suficiente para llegar con carga a tu destino. El conductor siempre deberá seguir la ruta que aparece en tu aplicación, de lo contrario debe hacerlo con tu previa utilización o con tu consentimiento. El conductor decide cambiar la dirección y después de que le cuestiones no te responde, tómalo siempre como una alerta roja. Una alerta roja ya la puedes considerar como un posible intento de secuestro. Número uno, te recomiendo verificar que la puerta esté abierta. Si está abierta, sal del carro. No importa si está en movimiento o no. Y después de intentar abrir la puerta, esta está asegurada o no puedes, te recomiendo patear la ventana para quebrarla. Cuando se quede la ventana, limpia los vidrios y sal por ella. Si no pudiste abrir la puerta, quebrar la ventana, salir del vehículo, lo que sigue es provocar un accidente. Para provocar un accidente, debes usar tus dedos, tus uñas, tus manos buscando los ojos del conductor. La reacción natural del conductor, si no puede zafarse de este agarro, de este ataque, es buscar tu cabello, tu cara, tu cabeza. Por eso hay que pasar agachado. Una vez que el vehículo esté detenido, el conductor va a bajar, va a abrir la puerta y va a ir por la víctima o la persona. Es muy importante que ella adopte esta posición levantando sus dos piernas y apunte sus suelas al área baja, tanto muslos, como cadera, como igual la entrepierna y patee con todo. Para provocar en el agresor, no nada más un retroceso, sino también un posible descenso. Es bueno saber que en nuestras bolsas tenemos cosas y objetos que pueden servirnos como arma para defendernos en caso de que nos encontremos en una situación de peligro. Juan Pablo nos va a explicar cómo. Un celular como arma. Lo empuñamos en medio del puño, dejamos salir una parte por debajo, una parte por encima. La parte por encima la podemos reforzar con el dedo pulgar y la parte de abajo es la que va a hacer contacto con la superficie que nos volteamos. Una carterita, la podemos usar para los ojos cegar, para atacar arriba, podemos atacar abajo incluso, qué chiste que no me esté viendo. Las llaves, que no podemos salir de la casa sin ellas y en este caso muy peculiar, el llavero que traemos aquí es un cubotán, que es un llaguar de metal o de dominio. Las llaves, primero vamos a inhalar un poquito el cubotán, las llaves y agarrar del llavero. Voy a los ojos, voy a la cabeza, voy al cuello, voy a la cara, cualquier parte de la cara. Pueden ir a los bajos. Este llavero igual, vamos a meter aquí el pulgar para reforzar y con la parte de abajo que tiene punta, es para hacer contacto con los puntos de presión. Lo que me gusta más de este es cuando alguien me agarra a mí y no puedo zafar. Si no sé zafarme, no sé hacer eso porque no he llevado clases. Punto de presión, hace que me suelte. Hay otros objetos que podemos usar como cubotán o como yaguara en nuestros bolsos. Puede ser la botellita que todo el mundo debe sacar hoy en día, el gel, el rimel, un plumón, un labial. Las correas de tu bolsa o de tu mochila igual se pueden usar para estrangular o controlar cualquier parte de las extremidades del agresor. Normalmente o comúnmente vamos a arrancar para lograr así este efecto. Quiere así de larga o más larga o no agarrada de ambos extremos para tener mayor libertad de enredar o incluso de sopear. Estas técnicas puede emplearla cualquier persona. De igual manera siempre recomendamos tomar alguna clase de defensa personal. Soy Amelia Obregón y si has sido víctima de algún intento de desaparición forzosa o si conoces algún método de defensa personal que no hayas visto en este video, por favor compártanla para elimparcial.com. Muchas gracias.